Ya me voy a comer por fin estas papitas Ey, ¿por qué suena mi otro celular? ¿Pero qué es esto? ¿Quién me mandó mensaje? WTF? Desconocido Hola, ve a tu setup, te voy a llamar Soy hacker, WTF es esto ¿Y este número desconocido qué? A ver, voy, voy, voy al setup, voy al setup Ya estoy aquí en el setup No sé cómo es que esta persona consiguió mi número Supuestamente ahorita me va... Ok, está llamando, ¿vale? Está llamando, ojito, voy a poner un altavoz Hola, DC, ¿eres tú? Sí, sí soy yo Soy hacker y quiero enseñarte algo ¿En serio? Sí, te voy a llamar por Discord Ok, ok, ok Ahorita que me llames te agrego, ¿vale? Llámame por Discord y ahorita me compartes lo que tengas que compartir Igual es un hacker que me quiere robar la cuenta Uy, ojo, ojo, ojo Ya, ya llamó, ya llamó por Discord Ya llamó por Discord Ok, ahorita me conecto a la PC No sé qué sea Ya estamos en llamada con el hacker Y ahora nos va a mostrar cómo es su Stumball, guys ¿Estás listo, Mr. Stumball? Estoy aquí Está aquí, jaque El hacker está adentro, ¿vale? A ver, enséñame algo que tú digas No lo vas a ver en ningún lugar Mira esto, debe ser Tienes dobles skins Las skins están duplicadas Uy, la skin de gamer Esa es para creadores de contenido Pero tú la tienes Sí Tienes la skin de influencer Esa skin solamente la tengo yo Por ser creador oficial de contenido Uy, tiene el nuevo emote de invisibilidad No puede ser ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Por qué estás como que en tu perfil? ¿Y esa ventana qué es? Uy, puedes separar las skins por lo que tú Por la que tú quieras, ¿no? Poner todos los mapas Que son solo para creadores de contenido Uy, todos los mapas Uy, esas son las notificaciones antiguas, ¿no? De la beta De la primera Del primer juego O sea, es muy viejo eso Ahora de ser Te voy a robar tu cuenta Ey, esa es mi cuenta ¿Cómo tienes mi nombre? ¿Tienes las mismas coronas que yo? Voy a abrir StumbleGuys Y voy a revisar mi cuenta Para ver si es que en verdad Me robó mi cuenta No puede ser, gente Pueden ver que tengo 4870 copas Y 39 coronas Y miren, miren mi cuenta Tengo igual 4870 copas Y 39 coronas Tiene el mismo nombre y color Ay, amigo What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué más puede hacer con este hack? ¿Qué está haciendo? ¿Y esa sala secreta? ¿O qué es lo interesante aquí? A ver, hacker Muéstrame ¿Qué es lo bueno? ¿Vale? Uy, se... ¿Cómo que volvió a aparecer? ¿Cómo que volviste a aparecer? ¿What the fuck? ¿Eres inmortal? Pues... Oh my god What the fuck Este tipo es inmortal O sea, nunca te pasa nada Nunca voy a morir No me puedo creer esto, la verdad Yo lo había visto hace mucho tiempo Pero lo estoy viendo en vivo Y no me lo creo Mira, esa es esta ruleta ¿Cómo que una ruleta? No entiendo nada de ese... What the fuck ¿Cómo es que es una ruleta sin nada? ¿Es una ruleta invisible o qué te da? No da nada, ¿o sí? Ok, estamos viendo que está poniendo el mapa de Tilefile No sé lo que va a ser ahorita Es el mapa de Tilefile normal Tiene un menú ahí al lado Pero ¿qué es lo que hace? Atento ¿Ves esto? Sí, sí, veo eso ¿Cómo? O sea, tienes... Puedes ver el camino real ¿Qué funciona? Uy, no pasa... No le pasa nada Es el camino real Y así te pagas los mapas Así juegas Sí Mira cómo se ve Se ve como que un cuadrito ahí De color O sea, está como que bugueada, ¿verdad? Mira, puedo hackearlo ¿Qué le pasó a las eventas? ¿Por qué están como que más largo el nombre? Y ahora de ser Te voy a invitar a un evento ¿Pero cómo que me vas a invitar a los eventos? Si solamente en los eventos se puede jugar de una persona O sea, no se pueden jugar de más Mira, de ser ¿Qué? A ver, enséñame ¿Cómo que jugar con amigos? ¿Cómo que jugar eventos con amigos? Podemos ver que el hacker tiene un código de sala ahí Lo que voy a hacer Y es que me voy a unir desde mi Stumbleguys original Para ver si es que sí nos podemos jugar con este hacker Le voy a dar unir para ver si esto es cierto Nos está uniendo Ojo, ojo Y... Uy, amigo, nos unió con el hacker Empezó la partida ¿Empezó la partida del hacker? Uy, eres este No, me pegó Me pegó el hacker con su puño de hacker What the fuck Mira, what the fuck Se le ve la panza a Mr. Stumble What the fuck Ahora vamos a ver ¿Qué otra cosa puede hacer el hacker? Ya vi que puede hacer muchísimas cosas Puedo entrar en la versión 0.1 de Stumbleguys ¿En serio? ¿Puedes entrar a la primera versión de Stumble? Mr. Stumbleguys ¿Estás listo para ver tu primera versión del juego? Está cargando, ¿verdad? Está cargando Vamos a ver qué es lo que pasa cuando termine de cargar Uy, podemos ver al Mr. Stumble viejo What the fuck Es el Mr. Stumble Eres tú, pero de hace muchísimo tiempo Hace como un año, ¿verdad? ¿Cómo tiene eso? Hace 3 Hace 3 años Y este hacker puede jugar con él Uy, es una partida muy vieja, ¿verdad? Mira, mira Hay skins viejas A ver No, se cayó ¿Qué es eso? Es un bug, ¿verdad? Antes se podía hacer... What the fuck A ver, enséñame una skin Uy, mira una skin Hay skins viejas por todo el mapa Mira, esa skin de caballero Uy, mira la skin del enfermero Aparte podemos también ver la skin del militar Hay muchísimas skins las cuales ya son viejas Uy, mira, 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 mira ese bug Mira ese bug What the fuck ¿Cómo puedo lograr hacer eso? Oh my god Pero qué pedazo de bug ¿Ese es el mapa? Es el mapa de la nieve Pero es la primera versión No me lo creo Yo pensé que solamente la podíamos ver en videos Pero no Este hacker también puede jugar con la primera... Uy, uy No puede ser Qué protipo fue ese Uy, el checkpoint Agarró el checkpoint No puede ser Mira, mira los que lanzan nieve Mira los que lanzan nieve, amigo Son como los que están en el mapa de las islas Pero están aquí en la beta del juego Oh my god Te puede subir Se puede subir What the fuck ¿Es el primer mapa de la nieve? Uy, te pegó algo Esta parte de los que te pegan estas cosas rosadas Es muy diferente a la que tenemos hoy en día Podemos ver que aquí se ve Mira, es que de hecho pueden ver que el Mr. Stumble ahí Se ve muy diferente al Mr. Stumble que tenemos hoy en día Ese Mr. Stumble es el viejo No sé qué está cambiando Porque sinceramente yo no le entiendo mucho a eso Es un hacker y yo no sé cómo usa ese programa Puso Deserito OG Me cambió el nombre What the fuck ¿Qué le pasó a Mr. Stumble? ¿Por qué? ¿What? ¿Hay fichas de Mr. Stumble? Uy, y este mapa No puede ser que es un mapa también de la primera versión What the fuck ¿Qué es eso? Uy, y ese protip ¿Y ese protip? Oh, oh my god Y ese Oh my god ¿Cómo que puede llegar ahí? Uy Este mapa lo tenemos dentro del juego Pero está muy diferente Está muy cambiado Esa skin del mago Pero esa skin no está actualmente Uy La skin de la señora Stumble Pero viejísima Esa skin es como de un caballero Uy, no puede ser La skin con el S del retrete en la cabeza Con el chupacaños Uy, la skin del enfermero Esa es la skin del enfermero What the fuck No puede ser Estamos en el mapa viejo de TilePie Y aquí no hay ningún tipo de motes, ¿verdad? O sea, no hay No Y de hecho creo que hay un jugador real, ¿no? Hay una persona que no tiene nombre de bot, ¿eh? Esa persona no tiene nombre de bot ¿Te puedes parar en las cosas rojas? Brinca una cosa roja Venga Uy, no, no ¿Cómo que no? No se puede Uy, ¿y esa versión cómo la conseguiste? La creaste de Google, ¿no? Yo creo, ¿no? Este archivo yo me lo descargué en Google Pero actualmente este archivo lo han eliminado de todo Google Es la única persona en el mundo que tiene la primera versión de StumbleGuys Nunca la eliminó, nunca se la quitó La tiene desde hace años No puede ser esto Es el mapa de Pivot Push Pero lo podemos ver de color azul What the fuck Como las que se movían así Pero están ahora moviéndose como que paradas ahí ¿Qué es eso? Estos son los escalones, ¿verdad? Pero están diferentes Vamos a ver si hace el protip de hace muchísimos años Que era subir a esta parte Vamos a ver y... ¡No puede ser! ¡Sí no puede ser! What the fuck Ahí podemos ver tres viejas skins de policía What the fuck Ahora de ser, te voy a enseñar una última cosa No entiendo qué es lo que está poniendo supuestamente él Va un... ¡Uy, amigo! El StumbleGuys va bien lento What the fuck ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? What the fuck Ni siquiera se puede mover ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Gracias.